Bueno amigos, y esta vez vamos a ver lo que son las mejores rimas de FMS Internacional Los Highlights, no sé por qué le pusieron mejores rimas de FMS Internacional Pero bueno, vamos a ver qué tal estuvieron Porque la otra vez, nada más chequé lo que fue la batalla de asesinos Entonces vamos a ver qué tal estuvieron las mejores rimas de todo el evento Esta es la parte 1 Buena, eh Vale, terminó muy bien, eh O sea, por ahí vi que fue de las mejores batallas o la mejor batalla que hubo en el evento Esa, la de asesinos vs. RC Estuvo muy buena, espero que les haya gustado la video reacción Voy a intentar subir un poquito más de estas y de repente ir metiéndola ahí algún otro día También para sacar un poquito más de videos y subir ya videos como tal al canal Porque he abandonado un poquito los videos Pero bueno amigos, espero que les haya gustado Si quieren alguna batalla en especial déjenmelo en los comentarios Por ahí me habían puesto la de trueno vs. el menor Y bueno, ahora sí nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video